...en el grado de caballero al maestro Alberto Fernández de Iñor, con un reconocimiento a su inmanoable trayectoria profesional, musical y artística, y a sus aportes al agradecimiento de la música mañanana en beneficio de la identidad cultural del país. Artículo segundo. La presencia de Món de Coración se ha impuesto en acto esencial por los senadores proponentes y el secretario general del Senado de la República, doctor Gregorio Enfax Pachete, delegado de la Mesa Directiva de la Corporación. Artículo tercero. Esta resolución rica a partir de la brecha de su expedición. Comuníquese y úplase, dado en Bogotá, a los 25 días del mes de abril del año 2023. Filman, Roy Valdés presidente, Miguel Ángel Pinto Hernández, vicepresidente, vicepresidente, honorio y prestidiero del segundo vicepresidente, Gregorio Enfax Pacheto, secretario general. A continuación, le doy la palabra al senador Alfredo Lupe, para que se dedica a todos ustedes. Cuatro o cinco personas más, con su capa de serio rojo al lado, y con su crío preferido, con su cantante preferido. Le tocó duro al maestro Alberto, porque el maestro Escalo era muy, muy, muy perfeccionista, era muy en serio. Y cuando había una nota que no le gustaba de la mitad, o cuando había alguna entonación que le parecía que se salía de su composición originaria, mandaba a parar completamente a los tríos y le decía que empezara de nuevo. Y así lo ha sido así, pero de verdad fue un honor haber tenido la oportunidad de compartir esos momentos, de compartir esa experiencia. Y hoy para ti, de verdad que para mí eso es algo pues y destino. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Imposición de la coordinación al senador Valderdo Fernández Villano. Gracias. 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 Gracias.